Hola, ¿qué tal? Estimados estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal, para la materia que nos compete, que es Anatomía de la Madera. Y este viene siendo la clase número 7 de una secuencia de clases que van en función de lo que vendría siendo nuestro temario. Yo soy su catedrático, el ingeniero forestal Jesús Prados Coronado, de parte del Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas. Ok, bueno, en la presente clase estudiaremos las características de una superficie, de la superficie transversal o del corte transversal. Recordando un poco lo que vimos en clases pasadas, hemos hablado, bueno, hemos hablado de lo que vendría siendo la anatomía de la madera. Vimos que hay diferentes, bueno, hicimos una pequeña introducción a los diferentes tipos de cortes o de planos de la madera. Los cuales son de vital importancia para nuestro estudio. Miren, los planos de la madera en realidad se conocen como planos o sección de corte en la madera a las superficies que resultan de cortar una pieza de madera en diferentes planos. No podemos apreciar que cuando vemos una tabla con algunas líneas de manera horizontal, esta generalmente se le conoce como un corte radial. Y esa secuencia o esa apreciación se da, ya que una vez la troza o lo que ven, la troza fue cortada, ya sea por una motosierra o en una cerradera, como se cortó paralelo a lo que vendría siendo los radios, es que le da esta apreciación. Pasa lo mismo para la cuestión, bueno, para lo que vendrían siendo el corte tangencial. Y ustedes pueden apreciar gráficamente cómo se ve. Una muy específica es la que vendría siendo la transversal, que es la que veremos en la presente clase. Pero antes, estimados estudiantes, vamos a hablar un poco acerca de algunos conceptos que a mí me interesa que ustedes conozcan. Y miren, si bien es cierto, ya platicamos de lo que son las espermatofitas, las fitas y demás, también hay algo que yo quiero que ustedes tengan muy en cuenta. Y cuando nosotros hablamos de anatomía de la madera, también tenemos, bueno, o converge de manera cercana de lo que vendrían siendo las plantas. Miren, y como todas las plantas verdes, los árboles producen el material necesario para el crecimiento en sus hojas por un proceso conocido como fotosíntesis. Acuérdense muy bien que esto es parte de nuestra formación. Derivando su energía desde la luz solar en una reacción química compleja en la que el dióxido de carbono producido por la combinación del aire con el agua que es tomada del suelo para formar azúcares. La reacción da lugar a la clorofila, la sustancia verde que da lugar o que da a las hojas su color característico. Es por eso que generalmente las hojas tienen este tipo de color. Cuando no presentan este tipo de color, bueno, cuando se están cayendo en otoño o porque podría presentar alguna plaga forestal o enfermedad. Pero generalmente un árbol siempre se distingue porque su follaje o sus acículas o sus hojas, como ustedes lo llamen, siempre es de un color verde intenso. Y en función de eso también recordemos que se mide la vigorosidad del árbol. Miren, algo muy importante que yo quiero que ustedes siempre tengan en cuenta, que el dióxido de carbono está directamente en las hojas a través de pequeñas aberturas llamadas estomas. Eso quiere decir que los árboles absorben ese dióxido de carbono mediante las estomas. Pero el agua tiene un largo viaje desde el suelo hasta la fábrica química en las hojas. Recordemos que en clases pasadas hemos visto la diferente composición del árbol y lo dividimos en tres secciones. En las raíces, en el buste y en lo que vendría siendo la copa. Estoy haciendo un feedback o una retroalimentación, porque si bien es cierto que ahorita estamos viendo los planos de la madera, pero siempre hay que ver a un árbol y hay que analizar cada una de estas facciones que yo les estoy comentando. Miren, una vez que esta agua es llevada a la fábrica química en las hojas, Bueno, pues recordemos que esta pasa a las raíces a través de los pelos de la raíz, por lo que vendría siendo la ósmosis desde el flujo del agua. Pasa de una solución de baja concentración salina, como es normal en la tierra, a una concentración de sales minerales. Eso es lo que pasa con el agua dentro del árbol. La savia fluye entonces a través del gilema hasta la copa del árbol. Hago un énfasis en gilema, bueno, más adelante vamos a ver en las láminas, pero quiero que todos estos conceptos ustedes los entiendan. Fíjense muy bien, la savia circula, fluye, como le quieran decir, a través del gilema o por el gilema hasta la copa del árbol. Miren, también es importante que nosotros sepamos que la madera tiene otras funciones importantes, además de la conducción de savia. ¿Cuál puede ser una de estas? Bueno, provee de una fuerza mecánica para soportar el peso de la copa del árbol y guarda el alimento creado por las hojas. Este generalmente es movido en una solución desde las hojas hacia todas las partes del árbol a través de la corteza interna o floema. Acuérdense muy bien, corteza interna o floema. Y es usada inmediatamente o luego de un periodo de almacenaje para la generación del nuevo crecimiento. Esto tiene que ver, lo iré a un nuevo también detalladamente. Ok, ¿dónde se genera este nuevo crecimiento del árbol? Miren, la madera nueva, porque, bueno, generalmente se le denomina, es producida por una capa de células especializada. ¿Cómo se llama esta? Este se llama cambio. Y esta está ubicada entre la madera y el floema. La madera del cambio encierra completamente... Voy a pasar a la siguiente. Bueno, ¿qué puede pasar? Aquí pueden ver. Fíjense muy bien. La madera del cambio, como ustedes pueden ver, son las células en reproducción o es ahí donde se genera el crecimiento y está ubicada entre la madera y el floema. Ustedes pueden ver. ¿Cuál es el floema? Es donde dice el íbero. Les voy a poner acá, tal vez aquí no... no esté... no lo pudimos ver. O encontramos este, pero este vendría siendo... transporta los nutrientes elaborados. Dijimos que este es el floema, ¿ok? Lo... Lo... E... Loema. Libero floema. ¿Ok? Ahora, vamos a seguir un poco con todo esto. La madera del cambio encierra completamente las partes vivas del árbol. Y durante periodos de crecimiento activo, las células del cambio se dividen para producir nuevas células de madera en el interior y exterior del floema. Bueno, así la nueva madera está sobre un corazón de madera existente. Fíjense muy bien. Si una parte del año no es favorable para el crecimiento por fríos, que aquí localmente no es el caso, también podría ser otro por sequías, que sí puede ser el caso. La madera es marcada con los incrementos estacionales que son vistos a través de los anillos de crecimiento. Entonces, la clase pasada yo les platiqué que algunos anillos están más marcados que otros. Y también les... Bueno, vimos mediante una imagen que unos anillos son más gruesos y de un color más suave. Si el crecimiento es continuo, como en nuestra región, es muy raro que nosotros encontremos anillos de crecimiento en la madera. O generalmente estos no son vistos a simple vista. Yo sé que algunos de ustedes me mandaron mensaje por ahí haciendo su práctica de los diferentes cortes de madera. La verdad, lo felicito. Y ustedes no pudieron ver, en algunos casos, no pudieron ver esta parte de lo que vendrían siendo los... O no se alcanzan a distinguir muy bien lo que vendrían siendo los diferentes anillos de madera. Bueno, hay otro concepto muy, muy importante que traes aquí en esta imagen, no se le va a ver. Pero, miren, en la madera más reciente formada, llamada algura, ocurren dos funciones importantes. El flujo de la savia y el almacenaje de lo que vendrían siendo estos azúcares, que son los alimentos. Sin embargo, dentro de la misma estructura del árbol, hay un tiempo cuando la algura más interna es quitada de la región del crecimiento activa y muere, sufriendo de esta manera cambios químicos en los contenidos de las células. Las nuevas sustancias producidas pueden colorear una madera de forma distintiva y a esto se le conoce como duramen. Ustedes se pueden dar cuenta, bueno, ahí ustedes ven un poco lo que vendría siendo el duramen. Ustedes se pueden dar cuenta, ya hemos descrito lo que es la algura, lo que es duramen. Poco a poco, cada vez avanzamos más en esta terminología técnica. De igual manera, ustedes estén tranquilos, si de repente algo no les queda claro, pregúntenme. Y abordamos el tema, lo desarrollamos, todo en función de que ustedes puedan generar el conocimiento. Bueno, siguiendo, ya describimos lo que es la algura, ya describimos lo que es el duramen. Y bueno, miren, recordando un poco acerca, y esto voy a recordar un poco de las clases pasadas, acerca de las características macroscópicas de la madera. Se entiende que por identificación, la macroscópica de la madera o la macrocopia de la madera es aquella que se refleja o que refleja las cualidades de la madera a simple vista. Y ahora yo les hago una pregunta, ¿qué es la madera? Bueno, generalmente se llama madera al conjunto de tejidos de gilema que forman al tronco. Las raíces y las ramas de los vegetales leñosos, excluida la corteza. Desde el punto de vista comercial, únicamente, únicamente aprovechamos la madera de los árboles. Es decir, vegetales leñosos de ciertas dimensiones. Y bueno, entendemos nosotros lo que son los vegetales leñosos, aquellos que presentan las siguientes características. Fíjense muy bien, son plantas vasculares. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, simplemente que tienen tejidos conductores especializados. ¿Cuáles son estos tejidos? Estos tejidos son gilema y phloema. El gilema está lignificado y constituye la madera del vegetal maduro. ¿Qué es lignificado? Bueno, también se los he explicado, pero les repito. Cuando nosotros tenemos una planta pequeña, ustedes se dan cuenta, tiene una textura no muy rocosa, no muy de corteza, sino tiene una textura suave. Esta textura suave, en función que va a ir creciendo, por la parte de lo que vendrían siendo que está más pegada al piso, se vuelve a lignificar, se comienza a ser madera, se comienza a ser muy dura. Y generalmente esa es la parte que brinda soporte a lo que vendría siendo nuestra pequeña planta. A este proceso químico se le llama lignificación, cuando pasa de un tejido verde flexible, porque otra gente pasa a un tejido con una flexibilidad menor, con una dureza mayor, y eso se llama lignificación. Bueno, también podemos ver que otra característica es que son plantas perenes, es decir, deben vivir durante un cierto número de años. Otro tiene un tallo principal que persiste de un año para otro. En el caso de los árboles se llama tronco. Hay otros conceptos que iremos viendo, pero dentro de la estructura macroscópica, la sección de los árboles son tres, como yo les estoy diciendo. Está el corte transversal, el corte radial y el corte transgencial. Ahorita, dentro de la foto, podemos apreciar lo que vendría siendo el corte transversal. Y simplemente para darle una descripción, es perpendicular al eje de la rama o del tronco. Ese es este. Dentro de este también existe algo que yo les quería platicar. La corteza externa. Bueno, y como ustedes pueden apreciar, la corteza externa está compuesta por células muertas. Ahora, ¿cuál es la función de esta corteza externa? La función principalmente es proteger de insectos o de plagas. Esa es una de las funciones que tiene esta corteza. Ahora, un mecanismo de defensa que tienen los árboles es que cuando nosotros quitamos esa corteza, ¿qué es lo que pasa? Comienza a agregar un exudado. ¿Qué es un exudado? Puede ser una savia, puede ser látex, puede ser incluso resina, dependiendo del tipo de árbol. Ahora, simplemente para que les quede claro, también contamos con una corteza interna o con un liber. Fíjense muy bien, corteza interna, liber o lo que vendría siendo también ploema. Son tres maneras de llamar algo, tres maneras distintas de llamar algo. Ahora, fíjate muy bien, bueno, fíjate muy bien, perdón, pareciera que estoy en clases, tal vez extraño un poco, ¿verdad? Otro que hemos visto es el cambio. Y aquí el cambio, simplemente para darle, ahí es donde se reproducen las células, por decir otra cosa, es una capa delgada de células vivas donde se genera el crecimiento del espesor del árbol. Eso es lo que, lo que es. Ahora, hay algo que en las clases pasadas, tal vez yo he pasado por alto, y esta yo creo que va a ser una pregunta para el examen, así que pongan mucha atención. Hay conceptos que me gustaría que ustedes aprendieran. Conceptos, bueno, dos conceptos muy importantes que son maderas duras y maderas blandas. Déjame decirle que este término nada tiene que ver con, o, con, con lo que vendrían siendo con la densidad o la dureza física de la madera. Maderas duras o maderas blandas es un término que tiene, o que es de origen botánico. Y fíjense muy bien, las maderas blandas vienen de las coníferas, comúnmente en forma de agujas, sus hojas, que estas son llamadas acículas. Simplemente, y también recordemos que esto pertenece al grupo botánico de los gimnospermas. Esas son las maderas blandas. Ahora, las maderas duras vienen de árboles con hojas amplias o hojas anchas, perenes o caducas, y estas pertenecen al grupo de los angioespermas. También eso ya lo vimos. Y bueno, para efecto de esta clase, solamente añadir. Se me olvidó agregar esta parte de aquí. Fíjense muy bien. Existen diferentes planos de maderas. ¿Y esto a qué se debe? Esto es debido a la manera en cómo crece el árbol y las células gilemáticas dentro del tallo. Debido a esto, se reconocen tres planos principales. El transversal, que ya describimos. El radial y el tangencial, que describiremos en la próxima clase. Simplemente quiero decir que, en función de cómo el árbol crece y de toda su estructura interna, es que nosotros llegamos a esto. Bueno, sin más por el momento, yo me retiro. Yo soy un ingeniero Jesús Prados. Y bueno, en función de esto, haremos nuestro examen. Que tengan un excelente día. Y recuerden que pertenecemos al Tecnológico Nacional de México, Campus Las Chuapas, en la carrera de Ingeniería Forestal.